Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua, iniciándole al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas sin serólogas que andan de plata Y el turito que es bravío y de canta valiente A vanitos de colores parecen sus patas Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas sin serólogas que andan de plata Ya sin serólogas que andan de plata